Todos ellos me sintieron poco energía. ¿Qué sucede? ¿Sólo sabes hacer eso? ¡Siento el poder! ¡Así está mucho mejor! ¡Ahora sí acabaré contigo! ¡Ahora tengo todo el poder Saiyajin al máximo nivel! ¡Qué estupideces tan niñugas! ¡Savantijas! ¡Así está mucho mejor! ¡Ahora sí acabaré contigo! ¡Ahora tengo todo el poder Saiyajin al máximo nivel! ¡Ahora estoy aquí para brindar más! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Bah! ¡Qué poco poder tiene! ¡Te convertirás en un honorable Zufuru! ¡No te lo permitiré! ¡Ahora son Zufuru como yo! ¡Has hecho que desee más tu cuerpo! ¡Eres un imbécil! ¡Ahora sí! ¡Ahora tengo todo el poder Saiyajin al máximo nivel! ¡No subestimes mis poderes! ¡Canalla! ¡No sub Merkajor! ¡Yes! ¡No subestimes! ¡Pamá! 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 ¡Fonestimes su proyecto! ¡Ahora tengo todo el poder Saiyajin al máximo nivel! ... Así está mucho mejor Sigues teniendo las mismas fuerzas Creo que te estás esforzando demasiado Todos ellos me sintieron como energía Eres un sucio tramposo Siento el poder Aún estoy aquí para cuidarme No puede ser Todos ellos me sintieron como energía ¿Y crees que ibas a ver conmigo? Bah, que poco poder tiene Aún estoy aquí para cuidarme No puede ser Así está mucho mejor Estás acabado Despídete Ahora tengo todo el poder Todos ellos me sintieron como energía Bueno, quieres comenzar Ahora es mi turno para atacarte Así está mucho mejor Eres un ser asqueroso Bah, que poco poder tiene Qué estupideces tan ridículas Eres muy débil ¡Habado estúpido! Así está mucho mejor ¿No te gustaría trabajar como uno de mis hombres? Te mandaré directamente al infierno Veo que te estás esforzando demasiado Y ahora, el golpe final ¡Basta de bromas! Bah, que poco poder tiene ¡Basta de tonterías! Ahora es mi turno A ver, que te parece esto Este será tu fin Te mandaré directamente al infierno Has hecho que desee más tu cuerpo ¿Te sientes humillado? Esto se pone interesante ¡Vete de aquí, Masura! ¡Te voy a matar! ¡No a un lado estúpido! ¡Hare que te arrepientas por el resto de tu vida! ¡No me duermas! El cuerpo de este sujeto es magia y de ti ¡A ver, que te parece esto! ¡Yo no estoy para estas bromas! Bah, que poco poder tiene ¡Qué obstinados son! ¡Qué pena! Esperaba un poco más de ti ¡No podrás vencerme! Tus poderes y los míos no se comparan ¡Eres una basura! ¿Qué pasa contigo? Quiero que te transformes ahora mismo ¡Era mejor que no te estés burlando! Bueno, si no quieres no hay problema ¡Estaré en acción! ¡Pelare con todas mis fuerzas! ¡Era mejor que no te estés burlando! ¡No te lo perdonaré! ¡Me siento increíble! Te daré el golpe final No es lo suficientemente fuerte ¡Ahora estoy aquí para mi! ¡Ahora estoy aquí para mi! ¡Función! ¡Aaah! Todo lo que nos da más que crecer Pues absolutamente ¡Aaah! ¡Todo que esté relacionado con todo culo detesto! ¡No eres más que un gengo! Después de todo, muertos están lichas. No imaginaba que fueras tan fuerte. Eres más tonto de lo que supuse. Usa toda tu fuerza. ¡Así está mucho mejor! ¡Ahora sí acabaré contigo! ¡Ahora tengo todo el poder Saiyajin al máximo nivel!